Con Juan Ignacio Notroni, bueno Juan, me imagino mucha alegría en ese vestuario que escuchamos con mucha música, mucha cumbia a disfrutar porque se sacaron una enorme mochila encima Sí, sí, la verdad que ahora es toda alegría, la verdad que por cómo se ha dado el partido como se había dado, era una lástima que no lo hubiésemos logrado victorioso pero bueno, por suerte pudimos consagrarlo en los penales y nada, ahora a festejar y a descansar también que tenemos el domingo una final muy esperada por todos Pasaron dos pruebas durísimas, el clásico hoy, y quizás es difícil un poco en la previa disfrutar esto pero se lo merecen y creo que eso es lo que tendría que enfocarse, en que no siempre se juega en finales porque si hablamos con Gaby, el capitán, que decía muchos muchachos han hecho una carrera enorme y no pudiendo ganar un ascenso o disputarlo, y quizás para ustedes es un gran premio esto que van a vivir dentro de poquito contra el toque Sí, sí, como decís vos, hay muchos chicos acá, como Gaby, como Mauro que la verdad que son referentes acá en el club y llaman al club, como todos nosotros igual pero ellos tienen algo particular y nada, las hacemos también por ellos, por la gente y también por nosotros, obvio que hay muchos jóvenes también de plantel que recién arrancan y también sería hermoso poder consagrarlo con un ascenso Bueno, con la pandemia de por medio, con tantas cosas se habrán pasado por esa cabeza entrenando por el sub, por una cosa, por la otra por eso te decía, disfrútenlo porque creo que se viene lo más lindo Sí, 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 la verdad que se viene la cancha reflejada, todo el esfuerzo que hacemos desde hace mucho la verdad que ante la pandemia veníamos muy bien de a poco estamos montando el juego que teníamos y nada, como te dije antes, ojalá que lo podamos consagrar el domingo con un ascenso Muchas gracias Juanita Muchas gracias a vos